Batea un control y vive el softball aquí en Venezuela Batea un control y vive el mundial aquí en Venezuela Batea un control y vive el softball aquí en Venezuela Batea un control Bueno, muy buenas tardes, nos encontramos en el Estadio de Sopo del Hormiguero de la Ciudadela Real de Mina Hoy finaliza el Campeonato Nacional de Pensionados de Ecopetrol Y nos va a ilustrar sobre lo que ha pasado en este campeonato Nuestro compañero de Centro Oriente que lo tenemos aquí Cuéntame Bueno, muy buenas tardes Gracias a Dios Estuvimos muy bien la organización Participando en este noveno Campeonato Nacional de Pensionados Petroleros Donde ha salido todo muy bien Desafortunadamente el equipo de Centro Oriente de Bucaramanga Pues deportivamente no nos fue bien Porque ganamos dos juegos nomás Ya que vamos de cuarto Prácticamente estamos de cuarto Ahora se define primero y segundo Entre Cartagena y Barranca Bermeja Pensionados Correcto, esto quiere decir que el equipo que salga de aquí ganador en el día de hoy Será el campeón del Campeonato de Sopo Sí, efectivamente como tú lo dices Robert El que gane este juego es el campeón del noveno Campeonato Nacional de Pensionados El que está defendiendo el título es Barranca Bermeja Pensionado Que cayó campeón el año pasado en Medellín Correcto, y sobre los numeritos ¿Quien es el... tú tienes esta información? ¿Quien es el campeón bate? ¿Quién va de campeón bate? Hasta ahora tenemos la información Porque no se han sacado todos los numeritos Para la cuestión de quién es el campeón bate Porque tenemos a un pelotero de nosotros Que se llama Luis Carlos Depeda Que va encabezando el numerito en el campeón bate pero hay unos que lo están siguiendo y lo tienen ahí certificado Correcto, Rosendo Además, ¿cómo has visto tú la participación de los diferentes clubes el rendimiento técnico, ¿cómo lo has visto disciplinar y todo eso a este campeonato? Disciplinariamente todo ha sido excelente Disciplinariamente todos los clubes se han portado muy bien con integrantes, jugadores, juntas directivas Aquí participa en este campeonato siete clubes, que son Cartagena, Medellín, Bogotá Barranca Bermeja Pensionado Unión Vida, Becobut y Centro Oriente y todo está excelentemente bien toda la gente se ha comportado, el público que asistió masivamente que se hacía rato, no se veía en esta tribuna ni colmada Esto me doy cuenta, muy buena asistencia para el día de hoy, no sé en los demás días porque desafortunadamente no he estado bien informado y por eso no había venido No, Robert, desde el martes que iniciamos a pesar de que no es un día festivo pero somos pensionados y afortunadamente no tenemos nada que hacer pues esto se ha llenado todo el tiempo se ha llenado esto Ah, bueno y para el próximo campeonato ¿dónde sería? El próximo campeonato se va a realizar en la ciudad de Cartagena en el Corralito de Piedra vamos a realizar el campeonato el décimo campeonato nacional ¿Y cuál va a ser la, digamos, la metodología que va a existir en cuanto a los equipos que representan a Bucaramanga en estos campeonatos? Ya que parece que ustedes quieren seguir participando como clubes aquí en Bucaramanga en los diferentes campeonatos e irse preparando ¿todavía sigue esa metodología? Sí, sigue lo mismo el club sigue con los mismos integrantes inclusive vamos a ver si de pronto ahora que se pensionen otros compañeros que también son peloteros los integramos al equipo para que hayan un refuerzo pero yo creo que los dos clubes ya están institucionalizados entonces continuarán participando y asistiendo a los campeonatos que se realicen de aquí en adelante ya tenemos una cronología de los campeonatos ya tenemos, por ejemplo, programado el campeonato para el año entrante que va a ser en Cartagena y enseguida para el año 2013 va a ser en Bogotá 2012-2013 correcto me dijiste que en cuanto a la organización ha estado impecable impecable, mire yo te cuento una cosa Roberto soy el presidente de esta organización del Centro Oriente y tuve un apoyo muy importante que fue don Luis Trujillo Felipe Gutiérrez que me ayudaron mucho otros compañeros se vincularon aquí en la organización también a colaborar en la cuestión de la logística como ha sido Francisco Pérez como Gilberto Cinchilla y todo afortunadamente nos ha salido muy bien eso quiere decir que Bucaramanga es tierra grata para el fútbol eso quiere decir que hemos dejado a Bucaramanga con el nombre muy en alto porque Bucaramanga tenía rato en no hacer un espectáculo de esto un campeonato de esta categoría estamos con ganas de que podamos hacer un nacional no solamente de pensionado como lo hemos venido haciendo desde hace unos raticos sino también el campeonato en el cual pueda haber pelota de primera categoría esa es la idea Rosendo cuéntame tienes más algo que agregar a esta pequeña entrevista no hombre Robert no tengo más nada que agregar sino invitarte para que te vincule también de pronto puede ser como reportero del campeonato y vincule a la gente de tu equipo a participar con nosotros en su caso muchas gracias y felicitaciones a usted también por su entrevista a bueno a ti y a todos ustedes muchas gracias por ese gran digamos orgullo que siente uno cuando le brindan todas estas oportunidades muchas gracias no Robert usted sabe que cuando las cosas le salen bien a uno hermano uno está satisfecho de pronto hay lunartistos hay cosas pero yo digo que nosotros tenemos que es más bien las cosas malas hermano olvidarnos y resaltar las cosas buenas y aquí hay más cosas buenas que malas bueno Rosendo muchas gracias que lo compraré que lo compraré que lo compraré que lo compraré